Una noticia muy triste para quienes aún creen en el amor para toda la vida, fue la que dio a conocer la actriz Jada Pinker Smith, esposa del actor y cantante Will Smith, quien afirmó las declaraciones hechas por el rapero Algo Dalsina. A comienzos de esta semana el rapero afirmó que mantuvo una relación con la esposa del reconocido actor y productor musical, diciendo estas palabras, me entregué totalmente con esa relación durante años y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien. Además, el rapero aseguró que Will y Jada mantienen una relación abierta y que habría sido el actor quien consintió esta relación extramarital. No obstante, los representantes legales de la familia Smith negaron las declaraciones, pero no aclararon el tipo de relación que lleva con sus clientes. Sin embargo, la historia dio un giro total cuando a través de su programa The Facebook Red Table Talk, la misma Jada sentada junto a su esposo confesó el romance que mantuvo con el rapero. Jada aseguró que todo inició porque ella quiso ayudarle al rapero, diciendo estas palabras, todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle, con su salud, con su estado mental. Will le preguntó qué había pasado después, a lo que ella respondió diciendo, a medida que pasaba el tiempo, me metí un tipo de enredo diferente con August. Jada quiso puntualizar en el hecho de que la relación se había dado durante la ruptura con Will, y ambos negaron que Will Smith hubiera autorizado esta relación, como lo afirmó el rapero. A pesar de la relación que mantuvo Jada Pinker Smith con el amigo de su hijo, quien es 21 años menor que ella, logró arreglar los problemas con Will. Esta pareja se conoció después de que la actriz fuera rechazada para interpretar a la novia del actor en El Príncipe del Rap. Tras 23 años de casados y con dos hijos, parece que ambos seguirán juntos por mucho tiempo. Después de esto, pues así lo han hecho saber en su entrevista. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te gustan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.